Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Rubi Pérez, les saludo desde Santo Domingo, República Dominicana para la hora de Santi y Conga. ¡A todo el aloje! Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho. Un compromiso. ¡Ay, querido! Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho. Un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos, tú contigo y yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres pera yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. ¡Ay, querido mío! ¡Yo contigo y tú conmigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video